La última y nos vamos, dijo el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, tras finalizar la última mesa de paz y seguridad que se lleva a cabo con distintas autoridades, en esta ocasión con la presencia de quien será el próximo mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona. Tuvimos la reunión de seguridad, estuvimos en la reunión conjunta de paz y seguridad. El día de hoy acudió el gobernador electo y parte del equipo que va a integrar también esta responsabilidad. Hay que recordar que hoy es la última en la que yo participo y ya seguramente a partir de la próxima semana le corresponderá al nuevo gobierno y me parece que fue una buena reunión en ese sentido. Aunado a ello, también habló sobre los trabajos finales correspondientes al proceso de entrega-recepción y las fortalezas y pendientes que se dejan para la administración entrante. Cuando se inició, se inició un palacio de gobierno, hace prácticamente mes y medio, un poquito más, y el día de hoy se concluyen formalmente para dar cumplimiento a la ley y bueno, pues eso fue lo que hicimos durante esta mañana. Como en todo hay fortalezas y hay retos en el tema de... Lo más importante para nosotros es que a partir del próximo lunes se quita una restricción muy importante que era en materia de la ley de disciplina financiera para estados y municipios para la administración saliente. Esto limitó muchísimo las posibilidades financieras del Estado porque había que cumplir más bien con un proceso de entrega y de cierre y esas restricciones ya no operan para la nueva administración. Carreras López aseguró que ello es una noticia positiva para el Estado, pues generará opciones bajo fluidez y responsabilidad financiera. También destacó la disminución de la deuda pública de entre 4 mil y 5 mil millones de pesos. También no había una administración que hubiera entregado menos de lo que recibió. Ustedes ya saben el tema financiero, no se contrató deuda y esta se encuentra disminuida. Hay presiones de gasto, sí, sí hay presiones de gasto, fundamentalmente derivados del tema del 2020 y 2021. 2020, dos años en donde hemos tenido una caída de participaciones. Me da mucho gusto ver que en el paquete económico para el próximo año venga un posible incremento de participaciones para el Estado de cerca de 2 mil millones de pesos. El funcionario culminó su entrevista con un mensaje para los medios de comunicación y otro para el gobernador electo. Aprovecho este espacio nada más para volver a reiterar dos cosas. Mi aprecio y agradecimiento a los medios de comunicación, que siempre nos permiten comunicar a todas las potosinas y potosinos lo que está ocurriendo y lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar, para reiterar que ojalá y le vaya muy bien a la próxima administración, al gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, que les vaya muy bien. Si le va bien a él, le va bien a San Luis Potosí. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.